Bueno, el siguiente ejercicio tiene el enunciado que dice En la siguiente figura se muestra sobre la carta de Smith la medida de impedancia en función de la frecuencia para una antena dipolo bajo una impedancia patrón de 50 ohms Inicialmente vamos a interpretar nuestra gráfica La gráfica lo que nos indica son diferentes valores de impedancia que se obtienen para distintos valores de frecuencia como se puede observar en las etiquetas que nos da el enunciado ¿Cómo comprender esto? Sencillo Recordemos que una impedancia se compone de una parte real y una parte imaginaria Esta parte imaginaria siempre va a ser capacitiva o inductiva Cualquiera de estas dos depende de la frecuencia por lo tanto es posible hallar distintos valores de la impedancia para distintos valores de frecuencia Ya entendido eso, vamos a hablar del coeficiente de reflexión ¿Por qué? Porque el punto A nos indica, determina aproximadamente el valor máximo y mínimo del coeficiente de reflexión de la antena R máximo y coeficiente máximo y coeficiente mínimo Volviendo a nuestras ecuaciones Sabemos que el coeficiente de reflexión va a ser máximo cuando su valor tiende a cero o cuando el valor de la carga tiende a cero o tiende a infinito ¿Qué significa? La carga que está siendo aplicada sobre nuestra línea de transmisión Tiende a cero o sea, esta carga tiende hacia un cortocircuito o a infinito cuando es un circuito abierto Si reemplazamos estos valores en nuestra ecuación nos va a dar un resultado para coeficiente máximo de 1 o menos 1 ¿Y cuándo será el mínimo? Sencillo, cuando la carga es igual a nuestra impedancia característica vamos a obtener un valor de cero Lo que nos da nuestro coeficiente mínimo Voy a nombrar también una característica que es nuestra relación de onda estacionaria La cual nos indica una relación entre el coeficiente de reflexión y este parámetro Que va a ser muy fácil de ubicar en nuestra carta de Smith Como se puede observar en la gráfica, esta es la relación entre estas dos variables Cuando nuestro coeficiente de reflexión es cero Nuestro SWR va a tomar un valor de 1 Y nuestro coeficiente de reflexión es máximo, en 1 Nuestro SWR va a tender a cienfinito Vamos a observar entonces, en la carta de Smith Cómo se interpreta el SWR O nuestra relación de onda estacionaria Para una carga cualquiera, como esta que voy aquí acá Nuestra relación de onda estacionaria Será La medida que se encuentra desde el centro de la carta de Smith Hasta dicho punto Como se puede observar Es aproximadamente de 2.3 Vamos a llevar esta medida de 2.3 A la parte inferior de nuestra carta de Smith Como podemos ver La carta de Smith en la parte inferior Tiene una serie de medidas Donde cada una Dice Que es lo que se va a medir sobre ella Entonces En nuestro caso Hacia el lado izquierdo Podemos medir el SWR Trasladamos Nuestra medida En 2.3 aproximadamente Lo cual nos va a dar un SWR De 1.85 Aproximadamente Esto Lo que nos indica Es que para esta carga Tenemos este SWR Pero ¿Qué más podríamos hallar? Gracias a esta herramienta De la De nuestra carta de Smith Podemos prolongar Este valor Que acabamos de hallar Para SWR Y Llevarlo Hacia un nuevo eje Que es el eje De el coeficiente de reflexión Como podemos observar En la parte izquierda Esto nos dice Que el coeficiente de reflexión Para esta carga Que ubicamos en nuestra carta Va a ser de aproximadamente 0.3 Esto nos da Una información Más importante Sobre La capacidad de Transmitir Información De esta línea Y de la cantidad De pérdidas Que va a tener Ya que el coeficiente De reflexión Es una relación Entre La amplitud De la onda Reflejada Y de la onda Incidente Lo cual También es una medida Como podemos verlo De que tanto Que también Se transmite la información A través de la línea Entonces Para nuestro Coeficiente máximo Como lo dijimos Va a ser Cuando nuestra carga Cuando nuestro coeficiente Tiende hacia 1 O a menos 1 Como podemos observar En la tabla De Smith Nuestro eje De coeficientes Está en el rango Entre 0 y 1 Lo cual nos va a decir Que si Una impedancia Se encuentra En el lado derecho De este eje Va a acercarse Al mínimo Y si se encuentra En el lado izquierdo Se va a acercar Al máximo Así Que Vamos a tomar Unos puntos Vamos a tomar Uno de estos puntos Que se encuentran Etiquetados Y vamos a mirar Que tal es Su coeficiente De reflexión Para ello Se realizó Una carta de Smith Con aproximadamente La misma figura Que se encontraba En el enunciado Entonces A simple inspección Podríamos decir Que para una mayor Distancia Al centro La distancia Que vamos a tener Que ubicar Va a ser más grande Por lo tanto Se va a acercar Más a un máximo Y para una menor Distancia Al centro La distancia Va a ser más pequeña Por lo tanto Se va a acercar Más a un mínimo Así que vamos a Mirar Por inspección simple Cuáles serían Los posibles máximos Y cuáles Los posibles mínimos Como se puede ver El 4 Y el 3 Serían Un posible mínimo Así que vamos a medir Cuál es el menor Entre ellos El 4 Tiene una medida De aproximadamente 2 centímetros Y el 3 Tiene una medida De aproximadamente 2.65 centímetros Por lo tanto El 4 Nuestra etiqueta 4 Es el coeficiente Tiene el coeficiente De reflexión Más cercano Al mínimo Va a ser el coeficiente De reflexión mínimo Para los datos De la tabla Para el máximo Vamos a verificar Vamos a verificar Entre el 1 Y el 6 El 1 tendrá Entonces Aproximadamente 6.9 Y el 6 Tendrá aproximadamente 6.4 Por lo tanto Por lo tanto Decimos Que el 1 Se va a acercar Más hacia el coeficiente De reflexión Máximo Para nuestra Pregunta Número 1 Nuestro coeficiente De reflexión Máximo Va a ser La etiqueta Número 1 Y nuestro mínimo Va a ser La etiqueta Número 4 Como lo pudimos Observar En el ejemplo Anterior La segunda Pregunta Que nos hacen Es con respecto A la relación De onda estacionaria Y dice Determina aproximadamente El rango de frecuencias Sobre el cual La antena opera Con una relación De onda estacionaria Menor a 1.6 Como habíamos Indicado anteriormente Lo primero Que hicimos Fue medir La relación De onda estacionaria En el primer eje De la carta de Smith Que significa esto Que para Los puntos Que se encuentren A 1.6 En un radio De 1.6 De 1.6 De El SWR Que sería Acá Lo cual mide 1.8 Centímetros Para un radio De dicha medida El coeficiente De reflexión De cualquiera De estas cargas Bueno Aproximadamente Dentro de este círculo El coeficiente De reflexión Dentro De este círculo De 1.6 Centímetros Cualquier punto Sobre él Va a tener Una relación De onda Estacionaria De 1.6 Como lo indica En el enunciado Entonces Que significa esto Que para los puntos Sobre él Y menores a él Vamos a cumplir Con las condiciones Del enunciado Cuales puntos Se encuentran Ahí adentro Entonces como se puede observar Pasa casi a través Del punto 4 Y Las frecuencias Menores a él Como lo indica En el enunciado Las frecuencias Se encuentran En aumento Por lo tanto Entre el punto 4 Y el punto 3 Hubo un aumento De frecuencia Lo que nos indica Que aproximadamente Esta relación De onda Estacionaria Se va a cumplir Para valores Entre 1.6 Gigahertz Sería una aproximación Hasta nuestro punto 4 Que es 1.8 52 Gigahertz Por lo tanto Nuestra respuesta Para el tercer punto Tenemos Una empresa Implementa Solución de comunicación Inalámbrica Lo contrata a usted Para establecer Si puede usar La antena En la banda De frecuencias Comprendida Entre 2.4 Y 2.5 Gigahertz Explique al menos Un punto a favor O en contra De usar la antena En la banda De frecuencia Que la empresa Requiere Como podemos Observar En nuestra tabla Este rango De frecuencias Se encuentra Comprendido Más o menos Donde se encuentra Ubicado El punto 6 Que es El siguiente El SWR En dicho punto Desde nuestra Tabla de Smith Podemos calcularlo Podemos calcularlo Y va a medir Aproximadamente 6.5 Lo trasladamos A nuestro eje De Onda estacionaria Lo cual Nos va a dar Un SWR De 10 Entonces Para este punto Tenemos un SWR De 10 Lo cual Nos permite Hacer algunas Observaciones Con respecto Al coeficiente De reflexión Y Se realizan Observaciones Con respecto Al coeficiente De reflexión Estamos realizando Observaciones Con respecto A la transmisión De nuestra Información Que es lo que Significa esto Si Nuestro Coeficiente Se tiene que Acercar Hacia 0 O sea Nuestro SWR Se debe Acercar Hacia 1 Nos indica Que se está Perdiendo Una gran cantidad De información Debido a que Este se está Acercando Hacia 10 Por lo tanto Está en su límite Bueno No está en su límite Pero está Acercándose Hacia su límite Derecho Y como se puede Observar Para este Rango de Frecuencias A medida Que vamos Aumentando La distancia Se va haciendo Aún mayor Por lo tanto Un punto En contra De usar la antena En este rango De frecuencias Es que su SWR Es alto Por lo tanto Su coeficiente De reflexión Es alto Lo que nos Indica Que hay Pérdidas En la línea Para el punto D Tenemos Teniendo en cuenta La gráfica De relación De onda Estacionaria De voltajes En función De la frecuencia Que se muestra En la siguiente figura Indique si esta gráfica Puede estar relacionada Con la representación De impedancias De la antena De polo Que se mostró En la carta De Smith Justifique su respuesta Para poder realizar Esta comprobación Vamos a ubicar Las diferentes Frecuencias Con su respectivo SWR Ubiquemos entonces La etiqueta Número 1 Que se encuentra Aproximadamente En 1.161 GHz Podemos decir Que aproximadamente Es 20 SWR Así que vamos A realizar Las mediciones Respectivas Para la 1 Tenemos un valor De 6.9 Aproximadamente Lo cual Nos da Un coeficiente Un coeficiente Un SWR De aproximadamente 15 o 16 El valor Puede estar Acercándose Más o menos Por la izquierda Pero debido Al punto Que se está Tomando En esta gráfica Que no es Muy preciso Todavía no nos Puede indicar Si Es una buena Forma De Si Esta gráfica Va a ser Descrita Por esta Carta de Smith Por lo tanto Vamos a tomar Otro punto Que esté Aún más cerca Que sea más fácil De observar Como el punto 3 La etiqueta 3 Que nos dice Que es una frecuencia De 1.5 1.53 Lo cual va a ser Muy cercano Acá Aproximadamente En 2 SWR Nuestra etiqueta 3 Entonces Nuestra etiqueta 3 Tiene una medida De 2.6 Lo que nos Lleva A un SWR De Aproximadamente 2 Como se puede observar Para este valor Cumplió Exitosamente Realicemos Otra medición Para el valor De 2 Para nuestro valor De 2 Se encuentran 1.330 Lo cual se va a encontrar Aproximadamente En este punto Y nos da Un SWR De Aproximadamente 5 Realizando Las mediciones Respectivas Encontramos Una medida De 5.4 De 5.4 Aproximadamente Trasladándola A nuestro eje Obtenemos Un SWR Muy cercano A 5 Obteniendo Ya Dos puntos Exitosos Pasamos A mirar Otro punto También Muy cercano Con menor cantidad De error Que sería 2.1 El cual Sería Aproximadamente Este El cual Nos indica Un coeficiente De reflexión De 3 Para el punto Número 5 Vamos a revisar Este último punto Tiene Una distancia De 4.25 Y trasladando A nuestro eje Se encuentra Aproximadamente En 3.23 Esto nos indica Que el valor Puede estar Muy cercano En su límite Derecho Sin embargo Por razones De escala De precisión Sobre este eje No se obtuvo Pero el hecho De que esté Muy cercano Nos indica Que esta gráfica Se aproxima De manera Muy Certera A nuestra Carta de Smith Por último Probemos el último Dato El 6 Que nos indica Para 2.47 GHz Así que vamos Vamos a mirar En 2.47 Lo que nos da Un resultado Aproximado De 9 SWR Realizamos Las respectivas Mediciones Y obtenemos 8.4 Aproximadamente Trasladándolo A nuestra tabla No, no 8.4 No Fue Perdón Eso fue 6.4 6.4 Lo cual nos da Un valor de 9 Casi Preciso Esto nos indica Que Esta gráfica Describe Muy bien A Nuestra carta de Smith Aquí presentada Como se comprobó Revisando que Para cada frecuencia La distancia Al punto centro De la carta de Smith Y escalada A nuestro eje Presentara Un SWR Como el que se muestra En dicha gráfica Bueno Este fue El análisis De una gráfica De impedancias Con respecto A la frecuencia Sobre una carta De Smith Y bueno Espero que les haya servido Hasta luego De la carta de Smith